Bueno, bueno, gente, se viene una nueva aventura y es que ya tenemos aquí, bueno, ya lo tengo, porque una, quiero dejar en claro que me encanta el anime, nos pasamos Dragon Ball Z Kakarot al full, al tope, y dije yo tengo que jugar algún juego de One Piece, nunca en mi vida he tocado un juego de One Piece y primera vez, y claro que sí que nos lo vamos a pasar todito. Esta es la nueva serie del canal One Piece World Secret, que a ver, FIFA no va a faltar, eso lo quiero dejar en claro, van a seguir viendo review, o sea, ustedes saben que a mí me encanta traer FIFA y juegos de anime, es que no digo un anime en específico porque quiero traer de todo, probar también los Attack of Titan, pero es que, como digo, todos los juegos que tienen que ver con anime, a mí me encantan, y el FIFA que tiene que ver con el fútbol también, Entonces siempre va a haber variedad de los dos contenidos, y el día de hoy tenemos, pues, One Piece, la nueva serie del canal, gente, voy a estar subiendo esta serie por video, no lo vamos a hacer en directo, porque creo que así puede ser mejor, ¿no? Igual yo creo una lista de reproducción, por si se pierden algún video, van a la lista de producción y se ponen al día. Vamos a darle nueva partida, le voy a dar en estándar, porque es primera vez que toco un juego de One Piece, y let's go, vamos a la intro. Yo tengo planeado subir, yo qué sé, un capítulo por semana mínimo, o dos o tres, puede ser, y en cada capítulo pasarme dos misiones o dos capítulos del juego, ¿no? Por ejemplo, capítulo uno que toca ahorita, y después de más capítulos, no sé, depende cuánto dure cada capítulo, nos podemos pasar uno o dos por video, así que disfrutemos, gente, ya empieza esto. Esto, tenemos a nuestro amiguita aquí, y, uff, uff, ojo con esa escena, eh, está bien hecho, está bien hecho para hacer este juego del 2019. Nami, o sea, las waifus, ojo con las waifus en este juego, por Dios santo, ¿cómo están hechas? Bueno, ahí, Chopper transformándose, uff, ¿cómo están las waifus, por Dios santo? Espectacular, ya me está gustando el juego y nomás va empezando. Lo siento, gente, lo siento si no se oye el audio del juego. La capturadora, yo siempre he dicho, esta capturadora no me graba el audio, se supone que lo debería de grabar. Por favor, perdónenme, gente, perdón. O sea, yo quisiera que grabara, para que ustedes oyeran esta espectacular y esta, no sé, banda sonora, porque también está muy buena. A ver, falta que aparezca... Zoro, Sanji y Frankie, ¿no? Lo que me gusta todo es que el idioma está en japonés, gente, me siento en el anime. Obviamente, si más a futuro tengo posibilidades de traer más juegos de One Piece para ir completando la saga, los voy a traer, gente. No me importa que sean viejos y todo, yo los voy a traer. Oh, qué bien hecho está Zoro, gente, para este juego ser del 2019, qué graficazos, me siguen impresionando. Oh, me encanta el diseño de Sanji y Zoro, están súper bien hechos. Va, brutal ahí. Gente, no sé, como les digo, yo no sé cómo va el rollo de los juegos de One Piece, pero... ¿Qué? Eh, me refiero hasta dónde llegará, ¿no? No sé. Lo que sí tengo entendido es de que aquí, pues, ya está toda la tripulación reunida. Entonces, me imagino que vamos, no sé. Es que no sé hasta dónde va a llegar el arco, hasta qué arco vamos a abarcar, pero vaya locura. A ver, el rayo ese de Frank Lillard está rotísimo. Buah, bro. Lo otro es que... Que... A la que iba a decir, bro, se me olvidó. Es que, mira, las animaciones están preciosas, bro. Es que ya ni me concentro en lo que digo de ver. Creo que ese guante, si no estoy mal, tiene... Tiene un cuento como de mar para que Luffy no pueda tener tanta fuerza, ¿no? Creo yo. Buah, bro, ya quiero empezar esto. No sé cómo vaya a ser la jugabilidad. Es primera vez que toco un juego de One Piece. Pero yo estoy seguro que va a estar brutal, gente. Como digo, mi meta es traer toda la saga de One Piece. Cuando pueda traer los demás, lo voy a traer y va a ser nueva serie también. Y cuando pueda traer Attack of Titan, bien, gente. También. Gente, de Sword Art Online no lo subo porque ya me completé todos los juegos. Entonces, no le hagas el chiste volverlo a repetir, la verdad. Pero con One Piece sí que sí. O sea, yo sé que no es el primer juego de One Piece y que no voy a agarrar con orden la saga. Pero voy a traer todos los que pueda, aunque no esté en orden, para que los miren todos y yo disfrutarlos todos que tengo unas ganas. Bueno, ahí vamos con nuestro amigo Luffy. Oh, me encanta hasta el título porque aparece Luffy al final y bien hecho. One Piece. Es que estaba bien hecho el juego para la fecha o el año que salió, gente, créanme. Estoy muy emocionado. Ya quiero que empiece esto. Let's fucking go. Esto va a estar brutal. Bainam, como si juegazos, o sea, el Dragon Ball Z Kakarot se parece a esto. Y esto salió en 2019 y Dragon Ball Z Kakarot 2020. Y son similares en gráficos. Son muy iguales. Está súper bien hecho. Vamos a ver después los detalles que Dragon Ball Z Kakarot tiene unos detalles increíbles. Pero bueno, es que este juego, aunque no tenga tantos detalles, va a ser brutal y me va a encantar. O sea, One Piece o la otra cosa es que es mi anime, uno de los animes favoritos. Que hasta aparece en mi banner, este de YouTube, aparece ahí. Yo dejo las animaciones para que vayan leyendo y además me encantan. Y aunque lo crean que no, de tanto estar hablando, sí estoy leyendo lo que dice abajo, ¿no? O sea, porque también le quiero agarrar el rollo. Uy, con las waifu, gente. Uy, con las waifu. Me vuelvo loco, me vuelvo loco. Siempre he dicho, en los juegos de anime, aparte de los gráficos y del mundo abierto, puede tener muy buena jugabilidad. Pero si las waifu no están bien hechas, si no están bien hechas, no se trata de un juego digno. Es que este juego están súper bien hechas. A ver, yo me llamo Luffy, gracias por salvarme. Aquí ya no habla gente, por cierto. Aquí Luffy no habla, entonces voy a ir narrándolo yo. Bueno, entonces me caí al mar y... Eh, Jane, ¿por qué tuviste que salvarlo? No extraño que haya sobrevivido semejante golpe. Créeme, hay algo extraño en él. Sí, bro, se estira y es un pirata tremendo. Creo que nos lo vamos a saltar un poco, ¿no? Bueno, vamos a ver. No dejaría su suerte. Alguien que se esté ahogando. Gente, yo tengo una duda. Eh, ¿será que vamos a poder jugar con Zoro, Sanji, Chopper? Espero que sí, espero que sí. ¿En qué están hablando chicos? ¿No sabes nada de las piedras? ¿Piedras? No tengo idea. ¿En qué estás hablando? No, lo siento, olvídalo por favor. ¿Por qué inices a esta isla? Ahora que sé que eres un pirata, no dudaré en expulsarte de la isla sin intentas hacernos daño. Ni siquiera tenía la intención de venir a esta isla. Aterricé aquí por casualidad. Oye, ¿no has visto por casualidad mi tripulación? Ah, o sea que no vamos a empezar con nuestra tripulación. Creo que los vamos a tener que ir buscando o algo así. Sí, Zoro, Nami, Ustop, Sanji y Chopper. Bueno, falta Franklin y el esqueleto que yo le tengo de apodo al man ese le tengo de apodo Jack Skeleton. Me recuerda mucho a Jack. Para los que han visto esa película sabrán a qué me refiero, ¿no? O sea, este ven sí tiene pelo pero Jack Skeleton es calvo. La única diferencia entre ellos dos. El minimapa, comprueba tu rumbo y los caminos aldeanos en el minimapa. Abajo a la derecha la fecha roja marca el norte. Bueno, aquí más o menos nos están diciendo cómo funciona el minimapa, ¿no? El mapa, el tesoro, eso sí no sé qué. Cada parte del mapa de la isla se desbloquea a media que Luffy visite. Y distintas áreas cuando se desbloquea un área. El mapa indica todo. Bueno, vamos ya a empezar acá. ¡Ah, gente! A ver, espero que pueda correr porque por el momento no me deja correr para nada. ¡Ah, bien, bien! Ya me deja correr, ya me deja correr. ¡Ah, gente! Mira el pasto como se mira. Está súper bien hecho y además para el año que salió. No me deja brincar, me imagino que poco a poco nos van a ir dejando más movilidad. Nos van a ir enseñando los botones, me imagino yo. ¡Let's go! Bueno, ahí tenemos a uno de la marina. Dice, parece que aquí también hay de la... Bueno, marines, dice. Bueno, sí, marines se les puede llamar también, ¿no? Pero bueno. ¿Puedo brincar? No, no puedo brincar. Voy a ver. Bueno, dice, oprime... X para realizar un ataque cuerpo a cuerpo. Prímenlo varias veces para realizar un... Ok. ¿Le puedo atacar desde lejos? Bueno, sí puedo, pero no tengo tanta distancia. Ok. ¡Ah, los golpes! Siente súper cómodo, la verdad. Entonces, bueno. Eh, ya me dejan saltar. Me dieron un trozo pequeño de piel. Yo ahorita estoy en modo WTF. No sé ni lo que hago. Porque... Porque... Es la primera vez que toco un juego de One Piece. Me siento raro. Así que... A ver. Brinco. Ah, con A brinco. A ver. Es un poco obvio que con A voy a brincar. Ahí decía algo y me lo salté por mula. Perdón, gente. Perdón. A ver. Es que me siento un poco raro. Bueno, la movilidad no es tan... Tan similar a la de Dragon Ball Z Kakarot. Pero sí... Sí puedo decir que los gráficos son buenísimos, la verdad. Eh... Bueno, ahí hay uno de la marina. O marinos, como le dicen aquí. Ah, derribos. ¿Puedo hacer derribos? Esto para ir modo sigilo va a estar brutal. Acercate a los enemigos sin que te detecten. No verás nada sobre las cabezas o estado de... Ah, un signo de interrogación así verdecito. Oprime para derribar e implicar mucho daño. Ok. Ah, o sea, si está en rojo es de que ya me vieron. Ok, ok. Gente, tal vez este primer video sea largo y no haya tanta acción. Pero es porque nos vamos a hacer el tutorial. Cosa que tal vez me lo tuve que haber pasado. Pero es que mira, tiene animación. Y es importante para ir entendiendo lo que pasa, ¿no? Y... Pero, pero... Vamos a ir jugándolo todo. Este primer video va a ser largo. Y tal vez... Hoy nos hacemos solo el primer capítulo. Pero tengo planeado hacerme un capítulo por video o dos. Pero hoy tal vez si solo sea uno. Bueno, ese... Se volteó ese. Te tenías que voltear justo a tiempo. Bien, bien, bien. Nice. Bueno, aquí en la torre... ¿Qué peques tengo que hacer? Dice... Cuando veas en pantalla prime RB para moverte. Ah, que me puedo mover estilo Spiderman, bro. Oh, shit. Bueno. A ver, se tenía que poder. No me toque por qué sorprender. Porque esa es la manera de moverse de Luffy, ¿no? Y las ciudades para agarrar altura y todo. Dirígete a la zona del puente. Bueno, let's go. Porque ahí estoy viendo que hay bastantes marinos. Corre, amigo mío. Corre, Luffy. Corre. Me imagino que aquí... O sea, sí o sí ya tiene Haki. Luffy. Haki el rey. Pero no me deja usar otras habilidades. Así que, bueno. Hay muchos más que hacer un rato. Me pregunto cuántos habrán. Dice... Cuando le apuntes a un enemigo, verás un triangulito sobre su cabeza. En el minimapa. Y así podrás ver su ubicación. Vamos a ver. Ah, bueno. Esto me gusta, ¿eh? Porque ya puedes dejarlos marcados y sabes muy bien. Gente. Primera misión, por decirlo así. O primera cosa que tengo que hacer. Lo vamos a hacer al puro sigilo. No quiero... No quiero ya liarla con nomás empezarla. Let's go. Me la juego. Nada. O sea, al carajo todo. Es que mira los puñetazos que reparte Luffy. Ya he sido cuenta de este men. Creo que no llamen refuerzos. Ay, que me caí ahí. Pura reacción ahí. Ahí sí fue pura reacción, gente. No sé si pueden llamar refuerzos. O sea, por ejemplo. Te estás dando ahí. Y ya... Ya llevas mucho tiempo y no los matas. Tal vez pidan refuerzos. No sé. No sé cómo va esto. Ciudad Zafiro. Gente, me recuerda mucho al anime. Yo voy ahorita por donde... Roger versus Barba Blanca. Donde están contando todo. Así que esto... Pues ya lo pasé. Pero hagamos como si que no hemos visto nada, gente. Si es de disfrutarlo. Eh... A ver... Gordon dice... ¿Qué haces en nuestra ciudad? ¿Qué tienes ganas de pelear? Bueno... Luffy anda caliente. Quiere... Quiere cuentazos del men. Y... Me pongo loco, ¿no? Y espera. Cálmate, Gordon. Es amigo de Chopper. Ah, creo que Chopper se encuentra por aquí, ¿no? Pensé que estabas con esos tipos que nos atacó. Que alivio. No importa. ¿Dónde conseguiste esa arma? No pensé que tuviéramos el dinero para pagar por algo así. No importa. Es para defendernos... Es para defensa propia. Que ya ni leer puedo yo. Eh... A decir verdad. Siento haberte amenazado de esa manera. Todos estamos tensos por los recientes ataques piratas. Eh... No importa que me traigan a todos los de la marina. Que me traigan a todos los piratas que quieran. Que yo les voy a soltar una ensalada de puñetazos. Puñetazos y bien servidas. Ahora la marina los está buscando. Y no hace nada para ayudar a los heridos. Guau, qué mala onda. ¡Epa! Que tenemos a nuestro doctor favorito, Chopper. Gente, si Chopper existiera es que sería... Yo con él iría cada vez que me puedo enfermo y me juro solo de verlo. Que es fantástico, ¿no? Claro, como líder yo debería haberme encargado de eso. Aún te falta mucho para estar a la altura de tu mamá. Tienes razón. Tengo que mejorar para poder unir a todo el mundo. Y como así, a ver. A la iglesia. Chopper también está allí. Y de acuerdo me adelantaré. Bueno, es que el Luffy le dijo para dónde vas. Y esto me dice a la iglesia porque ahí es donde está Chopper. Capítulo 1, gente. Aquí empieza la aventura oficialmente. Y es que vamos a terminar primer capítulo. Y vamos a ver. Para que no sea tan largo. Quiero solo quiero ver esto. Guarda tu proceso. Automáticamente en algunas partes del mapa. Ah, bueno. Lo puedo guardar yo también. Está bien. Vamos a empezar aquí. Obviamente este video va a quedar algo largo porque nos hicimos el tutorial. Por el momento tengo entendido que puedo dar puñetazos. Y puedo brincar y moverme todo sabrosón. Así que va a estar brutal. Va a estar brutal. Bueno. Estos que se queden ahí. Yo me voy por aquí. Me imagino que al agua no nos podemos caer. O sea, sería algo estúpido que podamos andar por el agua. Porque el Luffy no puede. Ah, que ahí hay unos marinos donde tenemos que ir, gente. Tal vez hoy sea solo un capítulo que nos pasemos. Pero les prometo que van a ser dos o tres por video. Eso estoy seguro. Ah, que es este gordo. Ahora es más rápido. Es más rápido que el Luffy. Mira, llegó antes que yo. Ya te lo dije. No es nada. Marino. No trates de ocultarlos. O lo lamentarás. Dinos dónde están los piratas de sombrero de paja. Hola. Es aquí donde está Chopper. Luffy está viendo que hay marinos. Y que lo andan buscando. O sea, lo anda buscando toda la marina. Y él viene y se presenta súper fresco. Diciendo. ¿Qué tal? Yo soy Luffy. Tengo una recompensa. De no sé cuántos millones. Y aquí se encuentra mi amigo. ¿Qué onda los de la marina? ¿Quieren sala de puñetazos? Bueno, y al parecer, si quieren, me respondieron. Cuidado. Los marines de aquí usan balas de piedras marinas. Uf. O sea que nos dan una y nos debilitamos. Va a doler, ¿eh? Como dijo Luffy. Oh, sí. Preparados. Preparados para la ensalada de puñetazos. Dice oprime la B para activar el Zoru. El Zoru. El Zoru. Se me lengua la traba. El Zoru. Ahí está. Muevete a gran velocidad y esquiva ataques enemigos. Let's go. Pero es un área roja en el mínimo para misiones como combate designado. Bueno. O sea que no me tengo que seguir el círculo porque es un combate designado, ¿no? Entonces, vamos a ver. Ok. Cuadro. Ya empezamos mal. Lo bueno es que le puedo dar en área. O sea, tengo daño en área. Que está bien. Dice Gorda. ¿Por qué tienes que aparecer justo cuando intentan cubrirte? Bueno, así es Luffy. ¿Dónde está Chopper? Sí, yo lo quiero ver. Ah, cierto. Lo atrapó la marina. ¿Qué? No, bro. Si me acabas de decir que está en la maldita iglesia y ahora me dices que lo capturó la marina. Es en serio. No me jodas, bro. Pero no te preocupes que soy Luffy. O sea, aquí puedo hacer lo que quiera. Dice escuche que se lo llevaron a la base al norte de la ciudad. Tienes que ir a ayudarlo. No estaríamos vivos si no fuera por aquí. Por supuesto que iré. Bueno, gente. Nos vamos a ir a meter a nuestra... ¿Dónde es? ¿Dónde es? Creo que es aquí. No puedes viajar rápido. ¿Dónde es? Ah, es que ya está aquí. Me parece por aquí en el cuento este. Vamos a ir de una vez y lo que decía. Primera vez que juego a un juego de One Piece. Y vamos a empezar muy fresco. Nos vamos a meter ya a una zona de la marina. A una base. Oh, shit. Primera base de la marina, gente. Yo creo que este no me ve. No me ve. Este sí. ¿Cómo se llama? Ahí está. A ver. Let's go. No lo veo. Bueno, sí. Mi boino que va a estar en una prisión, ¿no? Primera base de la marina, gente. No sé cómo va a ser esto. Y espero que no sea difícil. Haki de observación. Bueno, OBS es de observación, gente. Percepción. Dice, oprime mientras mantienes oprimido. Lo veo para detectar temporalmente enemigos y objetos cercanos. Al usar el Haki de observación. Percepción al medidor de Haki de observación. O sea que esa barrita que estaba a la izquierda, ese circulito. Va a ir disminuyendo. Bueno, ahí va. Oh, ahí está Chopper. Ahí está Chopper, gente. Está aquí recto. Espectacular. Saquemos a Chopper de aquí. Percepción. Dice, cada tipo de elemento que percibes tiene su propio color rojo enemigo. Al ataque amarillo enemigo que no te han visto. Y verde personajes, no enemigos blancos, objetos que se rompen, etc. Solo estaba tomando agua. Dice, oprime y suelta. Ah, bueno. Estos son ataques a distancia. Esto sí ya lo había visto. Mantengo oprimido para... A ver, es de que te daban un modo de batalla, un modo de arena. Antes de cuando el juego todavía no se había descargado al 100%. Y lo probé un poquitito, pero no fue mucho. Por eso para mí todo es nuevo. Pero, mire, gente, si me tengo que agarrar con toda la marina, con toda la base acá, yo lo hago. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Me imagino que tengo que llegar a donde Chopper, pero sin que... Sin que se den cuenta. O no lo sé si tengo que armar el desmadre. Pero como Luffy, yo debería armar el desmadre. Me quiero subir ahí, gente, porque... Bueno, mejor me voy a ir brincando así. Creo que me equivoqué de camino. No, no te has equivocado, mente. Para allá vamos. Chopper. ¿Dónde? ¿Dónde está Chopper? Ya lo perdí de vista. No, si Chopper está aquí abajo. ¿Puedo tirarme y caerle encima? Es que... Eh, perdón, gente, si se oye un poco de ruido de fondo. Es que están... ¿Puedo entrar por aquí? No sé. Let's go. No, yo lo que quería era caer y noquearlo. Bueno, ya se armó en la marina. Ya se armó en la base esta de la marina. Fue ahí este tremendo escopetón. Bueno, no importa. Todo por nuestro Nakama. Ah, bueno, igual los tenía que eliminar, creo yo, para sacar a Chopper. Aguanta, Chopper, te sacaré de ahí. Es que es nuestro Nakama, gente. No lo dejamos. Si nos tenemos que cargar aquí a todas las bases de la marina, lo hacemos. No importa. A ver, eh... Se tarda en abrir la puerta, la verdad. Chopper. Tenemos aquí a Chopper. Bro, la voz de Chopper, qué bien hecha. O sea, para el juego, porque está en japonés. Y aparte, me encanta el gorrito ese de Chopper. Es increíble. Sí, parece que tú también estás bien. Ten cuidado con las armas que usan en esta isla. La munición que usan están hechas de piedra marina. Ah, bueno, esto ya nos lo habían dicho. A ver, gracias al cielo, estás bien. Ten cuidado, Luffy. Está solo aquí, Chopper. ¿Dónde están los otros? Sí, gente, no sé por qué se separaron. Pero me hubiera gustado. Bueno, igual de eso se trata, ¿no? De ir encontrando a nuestros Nakamas. Pero el que quiero probar es sí o sí a Zoro, gente. Zoro y Sanji. Por ahora estaría bien si voy a revisar el Zuni en el puerto Ambar. Vamos a ver. ¿Nos va a tocar ser Chopper? O sea, ¿puedo usar a otros personajes? Río, tú busca y Jain extraes aquí. ¿Qué tiene que ver con todo esto? Quiero que ayude con los tratamientos. Nadie conoce la isla como ella. Jain debería estar en la iglesia. Y después de todo dijo que vive allí. Entendido, te veo luego. Creo que no nos va a tocar ser Chopper, pero bueno. Gente, nos pasamos primer capítulo de One Piece, gente. A ver, como nos pasamos el tutorial, no hubo tanta acción y faltó. Pero para que no sea tan largo el video, lo voy a cortar hasta acá. Así que nada, gente. Para que haya más One Piece y más videos de estos. Si los trae más seguidos, por favor, me pueden apoyar con un like. Y una suscripción que igual, yo estoy contento de traerlo. Así que nada, gente. Nos miramos. Hasta un próximo video. Adiós, Tecnogamer. 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 Adiós, Tecnogamer.